Bienvenidos al sorteo 6403, estamos en Chance el Dorado Tarde y para hoy martes 18 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, usted apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de casa. También puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque Paga Todo es para todo. Y aquí está el ganador que es el número 6722, resultado 6722, número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Paga Todo para Todo.